Para Wilson Yumbato, catedrático en la Universidad Nacional de Cajamarca, no existe ningún tipo de conflicto al interior de la primera Casa Superior de Estudios, luego que Ángel Miro Montoya fuera elegido como rector en un proceso electoral que ha sido cuestionado severamente. Para lograr que la universidad tenga la excelencia académica y alcance su acreditación, todos los estamentos deberían unirse en este objetivo. Dentro te lo digo que hay una paz social, no se veía hace por lo menos unos seis o cinco o cuatro años últimos, había siempre, como tú dices, se notaba un aire enrarecido. Hoy tú vas y hay una tranquilidad, la parte administrativa, docente, estudiantil. Ha estado dos años en el rectorado, junto con los cinco años del ingeniero Tirado, que tuvieron el tiempo suficiente para hacer las denuncias respectivas si había irregularidades. Yo no sé, siete años y con el mismo rollo. Yo lo único que le puedo decir a Roberto es amigo personal, decirle que ya tranquilo, más bien necesita la universidad, el apoyo de todos. Esta universidad no la va a sacar una persona. Él ya fue rector y se dio cuenta que solo no lo puede hacer. Se tiene que trabajar en equipo. Tenemos que tener la capacidad de reconciliarnos si queremos sacar la universidad. Los presuntos actos de corrupción que haya podido encontrar la actual gestión deberán ser denunciados ante los organismos judiciales correspondientes, finalizó Wilson Yumbato. La universidad pública, no hablo de la de Cajamarca, hablo de la nacional. Estos problemas que aparentemente se verían en Cajamarca, se están replicando en todo el Perú. Entre los que fueron autoridades y que desgraciadamente la ley los cogió, y los que exigieron que se aplique la nueva ley universitaria. Nada más ese es el problema. Si hay pruebas de que hay irregularidades, ya de una vez denúnciese, pero con nombres. Incluso le digo al doctor Ángel Miro, si usted tiene pruebas, doctor Ángel Miro, de irregularidades de la gestión anterior, de una vez hagan las públicas. No para hacer daño, sino para de una vez de esa catarsis comenzar a generar un proceso de sinergia por la universidad.